¿Qué tal un aplauso para Mónica Ful? Primero de nada, muchísimas gracias por estar aquí, compartiendo conmigo y con todos mis sponsors que me han ayudado durante tantos años y por primera vez ahora. De verdad es un honor. Mi madre siempre me decía que Dios te puso en este mundo por una razón y yo creo que la razón es para enseñarle a la gente de Puerto Rico y a la gente del mundo que querer es poder y que con traversidad podemos salir hacia adelante con positivismo y con una buena cara y siempre hay que creer que cada sueño se puede cumplir. Y este sueño de este evento se cumplió, creció de una idea pequeña y se convirtió en algo bastante grande y con el apoyo de AT&T, Jeep, First Bank, Chrysler, Jeep... Y con Pedro y con todo el mundo, con Universal, este sueño esta noche se va a cumplir y va a ser un éxito, va a ser algo muy grande, va a ser un evento para que Puerto Rico pueda compartir conmigo, con María, para que me puedan ver jugar en esta isla, que yo sé que juego muy lejos de aquí y a veces no me pueden ver, up close and personal. Así que esto es un evento para disfrutar con todos los puertorriqueños, para que disfruten conmigo, para celebrar esa medalla de oro, celebrar las Navidades adelante, el Año Nuevo, celebrar con mi familia, celebrar con mi familia que es el pueblo de Puerto Rico. Muchísimas gracias otra vez por todo lo que me han dado y de verdad es un placer ser la embajadora de esta isla, es un placer representar a todos ustedes, los quiero mucho con todo mi corazón y siempre los llevo conmigo cuando estoy en mis eventos y en cualquier parte del mundo. Así que muchísimas gracias, los quiero mucho.